Desde el punto de partida, y este caso nació mal, sin embargo, quien se ha encargado a sí mismo de afianzar y de minar su caso es el propio fiscal José Domingo Pérez. El giro más esperado, por no decir premonitorio, en el caso Cócteles. La decisión del Tribunal Constitucional, conocida el último lunes, que da un giro total a uno de los casos más emblemáticos, a cargo del equipo especial Lavagiato, quienes fieles a su estilo, en vez de esclarecer los hechos, se han encargado de generar más preguntas que respuestas. Está absolutamente probado objetivamente, matemáticamente, que esto es inviable. Y los abogados, algunos especialistas, han dicho que esto puede durar 6, 8, 10 o 15 años. Eso no es gratis para el Estado. Todo comienza en el 2017, cuando la Fiscalía tuvo acceso a la agenda de Marcelo Odebrecht, el CEO de la Transnacional Brasilera de la Construcción y Corrupción, donde parecía de puño y letra el nombre de la lideresa de Fuerza Popular, el partido que tenía en ese entonces la mayoría en el Parlamento, con 73 congresistas. El fiscal José Domingo Pérez dirigió su trabajo para forzar las figuras penales de criminalidad organizada, lavado de activos contra Keiko Fujimori y Fuerza Popular, cuando recibir donaciones y no declararlas no era un delito en el Perú, por más millonarios e irregulares que fueran. Si se está pretendiendo la exclusión del fiscal del caso Keiko Fujimori, que lo plantee ante los órganos correspondientes del Ministerio Público, pero que no venga a utilizar un derecho de control formal para que no venga a la ley de la ley de la Construcción. Pero el rumbo de la investigación tras nueve años cambiaría. La última sentencia del Tribunal Constitucional da un giro total al caso y a la suerte que deparará más de un investigado. Arsenio Obreguardia fue el abogado de Keiko Fujimori en el 2017 al 2019, en el marco de la investigación de lavado de activos por la presunta recepción de dinero ilícito para el financiamiento de las campañas de Fuerza Popular de 2011 y 2016, donde presuntamente se habría lavado, según la tesis fiscal, más de 17 millones de dólares. Obreguardia es uno de los 48 imputados en el caso Cócteles, procesado por obstrucción a la justicia, pues según la tesis del fiscal Pérez, sería uno de los abogados que habría coaccionado a testigos que debían declarar ante el Ministerio Público. Los testigos habían declarado que no me conocían, que nunca habían tenido ninguna reunión conmigo, por tanto, era pues totalmente absurdo sostener la hipótesis que yo los había coaccionado o amenazado. Y es por eso que solicité, conforme al Código Procesal Penal de Artículo 62, que este señor fuera excluido. Y recurrí al señor fiscal superior, que debería efectivamente excluir al doctor Rafael Vela. Como eso no ocurrió, entonces interpuse esta demanda de amparo. Casi una década después, el Tribunal Constitucional declaró fundado el recurso de amparo interpuesto por el abogado Arsenio Oré, contra el equipo especial Lavallato y sus fiscales José Domingo Pérez y Rafael Vela Barba. 1. Declarar fundada la demanda. 2. Declarar nula la disposición de fecha 7 de enero expedida por Rafael Vela, nulos todos los actos fiscales subsiguientes y dependientes de la disposición fiscal superior. Es decir, que la resolución que firman a favor 6 de los 7 miembros del Tribunal Constitucional, se ordena la nulidad de todos los actos realizados por el fiscal José Domingo Pérez, contraria y guardia dentro de la investigación preparatoria. Después de años de transcurrido el proceso, ya el Tribunal Constitucional es quien pone las cosas en orden. Pero que años después se advierta una irregularidad grave en la actuación del fiscal José Domingo Pérez, hace de que ya se deslegitime todo el proceso en general, ¿no? Porque estamos hablando de un fiscal parcializado. No estamos hablando de alguien que buscaba legítimamente la persecución del delito, sino que se ensañaba con ciertas personas. El 20 de noviembre del 2018 se presenta en mis oficinas, en la cual estamos, el señor Domingo Pérez, con reporteros, con la televisión, con un equipo de policías, y me entrega una notificación en la cual el señor juez establecía que podía hacer un allanamiento acá en mi oficina. Fue así que durante 20 horas, el señor fiscal Domingo Pérez y todo su equipo revisaron mis oficinas, la oficina contable donde estaban los documentos, y naturalmente que no encontraron nada de lo que estaban buscando. El Ministerio Público deja constancia que no se ha encontrado ningún documento de trascendencia incriminatoria. Pues lo que hicieron fue allanar, incautar y llevarse todos los documentos propios, que no solamente dependían del caso Cócteles, sino también de algunos otros casos. Por esta irregularidad en las decisiones de los propios fiscales, el Tribunal Constitucional en esta sentencia establece en el Fundamento XVI mayores estándares para llevar a cabo un allanamiento, especialmente de profesionales como abogados, donde debe prevalecer y salvaguardarse el secreto profesional. Digamos, considero que efectivamente la acción del señor fiscal es totalmente irregular, fue totalmente arbitraria. Al declarar la anunidad de los hechos contra el abogado ORE, se retroceden cinco años en la investigación, pero lo más alarmante es que esta sentencia del Tribunal Constitucional pone en evidencia la falta de objetividad del fiscal Domingo Pérez, y por ende se pone en tela de juicio las decisiones posteriores que ha tomado en la investigación. Despertó ya la alerta, en el caso de la parcialización con la que optó José Domingo Pérez respecto al señor E. Es un error que pudo evitarse. No es un error negligente, que no se advirtió, que no tuvo implementado los causas legales para poder proceder de acuerdo a ley antes de iniciar el juicio. Que han fallado todos los controles internos y externos. Internos en la fiscalía y externos en el propio Poder Judicial. Sí, creo que en estas últimas décadas hemos degradado el proceso. Creo que nuestro país lamentable en los últimos tiempos utiliza los procesos como componente de enfrentamiento a los adversarios políticos. Si se está recibiendo la exclusión del fiscal del caso Keiko Fujimori, que lo plantee ante los órganos correspondientes del Ministerio Público. Pero que no venga a utilizar un derecho de control formal para que no le salga el sustento. Doctor Pérez. Yo creo que esto contamina todos los casos del equipo especial y tendrían que poner barbas en remojo y evaluar cada uno de los casos en los cuales, por ejemplo, han estado implicados. La alerta de parcialidad e ineficiencia del fiscal Domingo Pérez queda al descubierto. Y en su caso, en una conducta recurrente. Como lo demuestra en su actuación como investigado ante la Fiscalía Suprema, que despacha el fiscal Alcides Chinchay después de las revelaciones de Jaime Villanueva, ex asesor de Patricia Benavides. Hoy se ha llevado a cabo el interrogatorio, continuado el interrogatorio por parte de la autodefensa del investigado José Domingo Pérez. Hemos estado acá desde las 9 de la mañana, recién salimos. Él ha formulado 87 preguntas, de las cuales más de 40 han sido declaradas impertinentes, o porque no se correspondían con los hechos o porque estaban mal formuladas. Y ha dicho que todavía tiene más preguntas. Los mismos investigados, Pérez y Vela, han salido en diversos medios a decir que yo miento, que soy operador político. Y eso me preocupa especialmente por una razón, que la he manifestado ahora también en mi declaración. Y es que ellos, para salir a dar una declaración a los medios de prensa, tienen que tener la autorización del fiscal de la Nación. Entonces yo entiendo, o lo que se deduce, es que el fiscal de la Nación está de acuerdo con lo que ellos han dicho. Aparentemente estaríamos frente a la banalización del acto jurídico, la desnaturalización del proceso, que pone en evidencia la irónica figura de un magistrado parcializado en pleno proceso de investigación. Pierde muchísimo el Estado, ¿no? Porque nosotros todos pagamos el sueldo de los funcionarios públicos. Si se va a llevar adelante otro juicio, pues nosotros vamos a tener que financiar también ese proceso. En el año 2019, el contexto muy distinto al que estamos viviendo el día de hoy, las actuaciones, las diligencias que señalaban los propios fiscales del equipo especial, eran incuestionables. Cada decisión que ellos tomaban iba a misa. No era cuestionado por nadie y tampoco por el Poder Judicial. Cuestionamientos que al día de hoy se hacen más que evidentes. Irregularidades dentro de la función fiscal que afectan directamente al Estado y a toda la ciudadanía, gracias a los nulos resultados en las investigaciones, que por años solo se han traducido en devoluciones millonarias de dinero a empresas que saquearon los fondos estatales. Veamos, yo diría en términos numéricos, cuánto se ha logrado recabar como parte de las investigaciones de la bajato al erario público y cuánto no. Cuánto se ha favorecido a Odebrecht, que ahora está en cuestión también, y cuánto no. Yo creo que esos números, a ser, digamos, data dura, nos van a permitir evaluar finalmente si ha sido exitoso o no el trabajo de los fiscales. Odebrecht y su mandamás en Perú, Jorge Barata, se la llevaron súper barata gracias al equipo la bajato. Y tal vez ellos no sean los últimos. Bueno, ahí lo tienen, más claro el agua.